Hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Scam. Le doy la bienvenida al último capítulo de esta miniserie de Scam. De verdad, gente, antes de continuar, agradecer eternamente a todas esas personas que han estado apoyando los capítulos anteriores con un like, un comentario. De verdad y de corazón, muchas gracias por apoyar y por aportar a un canal centrado en juegos de supervivencia en general. Así que aprovecho y te digo que si te gusta esta temática, welcome, suscríbete y deja un like que no cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis. Pero bueno, como les comentaba, gente, ya llega al final, probamos las motos, las testeamos y les prometo que más adelante, en cuanto me apetezca volver a jugar a Scam, le daremos caña, haremos una serie y todo este tipo de cosas. Pero ahora mismo quería llegar hasta aquí. Así que, gente, muchas gracias de verdad, se agradece un montón. Espero que disfruten del gameplay. A lo largo de este verán cómo funcionan las motos. Mi opinión de este ya es que canelita en rama. Sinceramente me esperaba otra cosa totalmente peor y va muy, muy bien. Se nos lía parda, de este ya lo digo, pero nada, espero que lo disfruten, gente. Let's go, les dejo con él. Bye. ¿Qué han traído las motos, dices? Sí, sí, sí. Me monto, voy contigo. Por cierto, me presenté, pero ustedes no. Mi nombre es Sajón y el del bipolar, Mike. Encantado, tío. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Joder, ¿cómo van, no? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ay, perdón, perdón. No era este, era este. ¿Qué tal, ¿todo bien o qué? Todo bien. ¿Dicen que traían las motos ustedes o qué? Negativo. ¿Qué motos? Joder, mierda. Esto se ha entendido mal. Mirad qué detalle más guapo. Espera un momento, quédate tú un quieto un momento, el del gorrito, por favor. Con el filtro de los vehículos, gente, se pueden hacer los silenciadores. Está todo guapo, ¿eh? Ya, ya, estaba mirando una cosa nada más. Estaba mirando el silenciador. ¿Y por qué estabas mirando mi arma? Porque me gusta. ¿Tienes algún problema? ¿Por qué te mire el arma? No la voy a tocar, ni la voy a coger, ni nada de eso, ¿eh? ¿Quieres ver la otra arma? Eh, según me dijo tu compañero, era bastante pequeña, así que no me interesa. Gracias, ¿eh? La guitarrista, eso es importante, mira. Sí, sí, la guitarrista es esencial. Toca algo, toca algo. Bueno, qué arte, ¿no? Pues yo creo que me voy a pirar por ahí, pero dicen que lo de la moto es bastante complicado de conseguirla, ¿no? Si tratas con el comerciante, capaz que hasta te puede regalar una. No, yo solo quiero probarla para ver cómo va, sinceramente. A ver qué tal están. Sí, hay dos. Hay una que tiene como un cráneo de cabra, que tiene como un inventario y demás, qué sé yo. La otra es más básica. No, vean, ¿no? Como tienen esto todo bien montado, tío. Esos armarios son los que se craftean, ¿vale? Gente, para la gente que no sepa lo dejan. Esto se craftea a todos los armarios, eso. ¿Puedes bajar el arma? A ver si te va a escapar el gatillo y me vas a romper el tobillo izquierdo. Bueno, yo solo quería ver las motos, probarlas y ver qué tal van. A ver, el chico este, lo de las motos al final, ¿era verdad o no? O sea, ¿te las habían traído, dices? En la pista ya. Oh, sí, vale, de lujo. ¿Puedo ir? Uh, bueno, aquí, bebiditas y todo, ¿eh? Qué bueno. Para los que no lo entiendan, porque sé que hay gente que estará rayado diciendo hostia, pero esto que es un roleplay y tal. No, esto es un servidor donde es PvP, pero tiene una parte donde la gente suele rolear, ¿vale? Vamos a por estas motos que dicen que están en la pista. ¿Entrarán aquí en la entrada o qué? ¡Dios! ¡Qué guapas tú! ¡Qué guapas! Va de lujo, ¿eh, gente? A ver, va lenta, porque es lenta. Pero yo pensé que iba a ser un desastre, la verdad. Buah, qué guapada, tíos. No vea cómo corre el bicho ese, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Está mucho más lenta. Estéticamente está guapísima. Muy apocalíptica, ¿eh? Te has cogido la peor. Ya. Pero está guapa, tío. Ahora pillo la otra. Es por habilidad. ¡Ah, es por habilidad! ¿Pero no era la habilidad de conducción? Vale, vale, vale. O sea, es como la habilidad de conducción, ¿vale? Porque para el que no lo sepa, el cam llega hasta el punto de realismo de que tú, por ejemplo, si tienes una conducción mala, el coche se te cala y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues no puedes correr tanto porque como que va con miedo, ¿vale? Entonces entiendo que esto será igual. ¡Qué guapo, tío! Vale, 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 vale. Yo me subí la de coche pensando que era la habilidad de coches, tío. Buah, la moto está guapísima, tíos. Mike, ponte la moto, tío. Te voy a hacer una foto. Vale, claro. Muchas gracias. ¿Tú te has subido la habilidad de moto, Mike? Pilla las motos un momento, gente, que os voy a sacar una captura a los dos. Vení, vení. Pilla tú también la moto, ven. Bueno, pilla tú la otra, la de cabra mejor. Pilla tú la de cabra. Ponerse en un punto donde haya bastante... Mira, aquí, aquí, que hay sol. Venid, venid. Porque si no se ve todo oscuro, tío. Pero súbete, Mike. ¿Para qué te bajas? Pero ponte la máscara, Mike. Cabrón, y ahora la tiras aquí en medio de esto. La madre me parió. A ver, quédate ahí. Mike, para atrás. Ahí, ahí, quieto, quieto. Ya está, tío. Qué guapas están, macho. Están guapísimas, ¿verdad, gente? Bueno, cuando gusten voy a tratar de mantener esas motos ahí para el ayuntamiento. Que no se las lleven. Para que la gente las use y se dé una vuelta. Vale, espera, voy a dar una vueltida más y listo con esta, ¿vale? Ya vengo. Tío, pues me ha sorprendido un montón. Van bastante bien, la verdad, tío. O sea, a ver, voy lento por la habilidad y todo lo que tú quieras. Pero va bastante bien. Uy, Mike. Era ver si estampándole no conseguía algo. Aquí, justo aquí abajo, la marca de Z3. Ahí tienes el circuito. Pues está muy, muy bien, tío. Yo sinceramente pensé que iban a ir peores. Porque estas cositas, así a dos ruedas, bicicletas y todo eso, suele ir bastante mal, la verdad. Qué guapo está, tío. Por campo va re bien. Vamos a probarlo ahora, a ver. Me pego una escapadita por aquí y se la traemos. No, si es que se nota. Mira, aquí salta y todo. ¿Y lo ves? Sí, sí, vamos a probar. Claro, vamos a probar el monte ahora, chavales. A ver qué tal va. Yo también pienso lo mismo. Que esto por monte tiene que ser la hostia, tío. Creo yo, ¿eh? Buah, qué guapo, tío. Qué guapo, tíos. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a volver a hacer, ¿eh? Buah, qué guapo, tío. O sea, va de puta madre, ¿eh, gente? Mira, vamos a ver aquí. Uf, ya. Pero ya esto es más trial que... ¡Hostia! Vale, espérate. En verdad van de puta madre, ¿eh, people? ¡Hostia! ¡Ay, Mike! ¿Dónde está Mike? ¿Mike? ¿Mike? Tío. Perdón, que yo de aquí, si estoy hablando con el juego, me muteo porque no me escuches doble. Dime, dime. ¿Qué, dónde estás? Estoy con el chico este que nos dejó las motos. Estoy por aquí en unas carpas aquí a la derecha. Vale. Vente que te voy a montar un momento aquí. Quítate, dale toda la ropa a él y quédate solo con los pantalones, bro. Que vamos a hacer una cosa tú y yo. Miedo me das. ¿Pero puedo hacerme al menos una mochila improvisada? Pero yo lo que quiero es que te montes aquí. Hostia, tío, qué guapo que está, locos. Me flipa, ¿eh, gente? Os lo digo de verdad, ¿eh? Estoy en donde... Bueno, aquí en donde las motos. Sí, espérate, espérate. Va por el campo otra vez. Va de puta madre el chaval. No, lo que quiero ver es simplemente cómo se ve contigo atrás y la panza moviéndose, ¿sabes? Y lo de que la moto no se rompa así me parece raro, ¿eh? ¿Será a lo mejor porque ha sido spawneada por el AMI o algo? Va, imagínate esto con la habilidad a tu hostia, ¿eh? Que me he cambiado de pantalones, ¿eh, Sejón? Te vas a sorprender. Vale, una cosa. O sea, eh... Déjame dar otra vuelta con él nada más, tío. Está muy guapa la moto, ¿eh? La estoy probando campo a través a ver qué tal, ¿eh? Mike. Oh, tío, son mías, tío. Mike, quítate los pantalones, Mike. Quítate los pantalones. Pero quítate los pantalones, Mike. ¿En serio? Claro, tío. Quiero sentir tu piel. Quítatelo, Mike. Ahí va. No, ponte. Qué asco, tío. Póntelos, Mike. Póntelos, Mike. Póntelos, tío. Qué grima. Póntelos, póntelos. Póntelos. Me ha dado grima, tío. No, no, me ha dado grima. Es que se los ponga. Ahora venimos. Un segundo, tío. Mira, Mike, mira. A ver, la chicha se te mueve ahí, ¿no? Mira qué guapa va por el bosque, tío. O sea, por todos lados, ¿eh? Mira, mira. No, no se mueve, ¿eh? No, no se mueve, no. Pero qué potencia de moto, tío. Que yo yendo atrás, que tendría que estar haciendo el caballito. Y puede con los dos, ¿eh? Ya te lo has cargado. Ya te lo has cargado. Mike, bájate de la moto. Espérate. Súbete, Mike. Mike, bro. Estoy haciendo ahí un movimiento, tío. Estaba haciendo el baile en el vientre. Súbete, venga. Se puede hacer el caballito, no creo, ¿no? Sería la hostia, ¿no? Pues sí. Pero, tío. Tío, aquí hemos venido a probar la moto, bro. Sí, pero una moto de motocross, no de trial. Bueno, Mike, bájate de la moto. Espérate, así, quédate, sí, Mike. No, no me pone bloqueado. Espérate. ¡Hostia, no me jodas! Ahora salí, ahora salí. Pero quítate de ahí. Ahí, ahí. Vale, ¿cómo le explicamos esto al chaval, tío? La has empujado tú, cabrón. Mierda, Mike. Estoy tratando de empujar. Cualquiera diría que soy canario, Mike. A ver, la moto va muy bien, ¿eh? Tampoco es que... sea bueno meterse por estas piedras. A ver, es de motocross, no es trial, sajón. Ya, ya, ya. Motocross. Eh, 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 ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? Menudo patadón te pega. ¿Qué te pasa, tío? Menudo patadón te pega, bro. Hermano, esto no... Te dan toda la cara, tío. Perdón. A ver, tiene que empujar uno una más, tío. Quédate quieto ya, melón. O empujas tú o yo, me da igual, ¿eh? Yo no estoy empujando. Va, este se nos jodió, ¿eh, Mike? ¿Puedes subirte a la cosa esta? No me deja, melón. ¿Tú crees que si no ya no me hubiese subido? Bro, la... Mira la barriga. Mira la barriga. Para, 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 para. Mira la barriga, tío. Es que está todo rica. Está para enchufarle ahí, patadones, tío. Y está nada, está nada. Sale, sale, sale ya, ¿eh? Si me pongo de la rueda de atrás, le doy a empujar. Tirarla para adelante. En teoría, sí. Juntos, juntos, juntos. A mí quiere dar por culo a la moto, ¿eh? Vámonos, Mike. Hablamos con él y le decimos que... No sé, que se nos ha picado una rueda, nos hemos riscado o algo así. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él y vamos a aplicar las cosas. Vamos a decirle qué es lo que ha pasado. Vamos a decir la verdad. Porque pasó de estar conmovida que, joder, encima el chaval se ha enrollado. Y le paró la guardia, sí, mejor sí, sí. Nada, hay que contar la verdad. O sea, vamos a darnos de rodeos. Y le decimos las cosas como son. ¿Qué vamos a hacer? Si uno comete un error, comete un error, tío. Vamos a llevar el tirón. ¡Joder! ¡Hola! Hey, tío. A ver. Nos ha pasado un pequeño problema. Te explico. El colega llevaba la moto, se ha flipado, se ha venido arriba, no sé el por qué, se ha metido campo a través. Hemos tenido un pequeño accidente, el cual él, como le pesaba la conciencia, se ha quedado allí y dice que iba a intentar sacar la moto. Ok. Todo bien, ¿no? No, no. Golpes. No, no, yo bien, yo bien, pero la moto está jodida. Me da que a mí que la moto no va a salir de ahí, pero el colega, tío. Mira que se lo he dicho, pero ni puto caso. Echale un vistazo y eso yo lo hice. Ok. Entonces vamos a ir para allá, ¿no? Espera, yo voy contigo mejor. ¿Por dónde se ha quedado, tío? Eh, un momento. Sigue todo recto, todo recto. Todo recto, ¿no? Sí, pero campo a través. Todo recto, todo recto. Cuidado, ¿eh? Por aquí, ¿verdad? Sí, aquí, aquí. Para, para. ¿Cuál fue el percance que tuvieron por aquí? Oh, Dios. Yo creo que putador, ¿no? Bien. Vale, Mike, ahora conduzco yo, que te vienes arriba, tío. Muchas gracias, ¿eh? Te llevamos la moto para allá. ¿Van empezando ustedes? ¿Por aquí? Eh, eh, ¿cómo? Espera, ¡ah! Perdona, perdona. ¿Pero qué haces? ¿Todo bien? Sí, sí. Vamos. Está un poquito alta la caída, ¿eh? Sí, 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 todo bien. Vamos, espérate, hablamos arriba un segundo, ¿eh? ¿Qué tal haciendo el piro, tío? Vamos, vamos. Múntate. Mike, te he hecho la culpa, no te pasa nada, ¿no? No, ya te he escuchado, ya. Me he flipado, no pasa nada. Pero las motos van muy bien, ¿eh, tío? Vamos para la base, ahí hablamos, ¿no? Mike, tío, ¿qué vas contigo? Es que voy yo, tío. Sí, tío. A ver, Garbs, yo saqué la cara por la moto, tío. Hay que... Mike le da igual. Mike es modo autista, ¿sabes? Y él pasa de todo. Yo no. Muy guapo, tío. La verdad es que me ha gustado bastante la moto, ¿eh? Me ha sorprendido un montón, tío. Pensé que iba a ser mucho más cutre, loco. Vale, a ver. Lo primero, tío. Muchas gracias, de verdad, por dejarnos probar las motos. Te lo agradezco enormemente, tío. Porque habíamos entrado para probarlas y ver qué tal va. Te iba a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que han puesto en esta actualización, aparte de las motos? ¿Se puede saber? Sí, las motos. El coche este blindado. Sí, el que tú tenías. Poco más, ¿no? Uno revólver, armas nuevas. Ah, sí, vale, vale. Recuerdo ese revólver que se lo pillé en Twitter a los desarrolladores que lo iban a sacar y tal. Y el metabolismo. Vale, no está mal, no está mal. Vale, vale, vale. Entonces, en resumidas palabras, las motos, el vehículo, el metabolismo y algún arma, ¿no? Como revólver. Sí, tres revólver. Pues, tío, de verdad que muchas gracias, tío, por dejarnos ver las motos y tal. Queríamos probar eso, queríamos testearlo a ver qué tal iba y todo el tema, ¿vale? Así que se agradece un montón. Dime. Yo les preguntaba que si eran nuevos por aquí, que si iban empezando apenas. No, a ver, yo empecé en este server hace bastante tiempo, de casualidad, y luego lo dejé porque empecé como una pequeña serie, terminamos la serie, y ahora con la actualización únicamente queríamos probar el tema de las motos y ver un poquito lo que había. Igual se va a decir que se pueden llevar una para pasearse por la zona PVE y la pueden devolver, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Te lo agradezco, tío. Por ahora solo queríamos probar esto y poco más. Más adelante, cuando de verdad nos dé ganas de jugar a full otra vez Scam, probablemente entraremos y estaremos como estuvimos la otra vez, que estuvimos como dos meses ahí a saco, ¿sabes? Pero ahora mismo esto. Así que muchas gracias, tío. De verdad se agradece un montón, ¿eh? Muchas gracias, tío. Un abrazo, hermano. ¿Me queda apretado tú, tú crees? Sí, sí, yo creo que te queda un poquito ajustado. Lo único que he encontrado por ahí, tío. Te diré que pillar una moto e ir así con la moto por ahí, tío. De verdad, macho. Pues hasta aquí el gameplay, gente. Recordad que este era el capítulo final de esta miniserie que no vamos a subir más por ahora hasta que un poquito más adelante, pues obviamente nos apetezca y le daremos caña, ¿vale? Recordad que están en un canal centrado en juegos de supervivencia en general. Si les mola esa temática, me reitero, como dije al inicio, bienvenidos, porque es lo que siempre van a ver por aquí. Y gracias a todas esas personas que están dejando vuestro like y vuestro apoyo en la serie y en todos los vídeos que se suben. De verdad, gente, y de corazón, gracias. Recordadles que todas las tardes estoy haciendo directo por la plataforma morada. Mirad el comentario fijado, ahí les dejo todos los enlaces. Gente, que tengan buen día, un saludo, un abrazo y pronto nos vemos con algún que otro vídeo nuevo de nuevos juegos de supervivencia. Let's go y hasta la próxima. Adiós. En este juego de la vida no hay lugar para el descanso, un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota, vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar.